Bueno, este sábado celebramos el día de Castilla y León, el día de Villalar, y si el tiempo no lo impide, parece que las condiciones climatológicas empiezan a mejorar en las últimas horas. Se espera que acuda a la campa unas 20.000 personas. Después de dos años sin poder celebrar como se merece esta importante fiesta, la localidad vallisoletana se dispone a acoger a todo el que quiera celebrar este gran día. Y por ello hoy nos acompaña su alcalde, Luis Alonso Laguna. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo encara esta celebración después de dos años en dique seco? Bueno, bien, yo la verdad es que ganas teníamos en el pueblo, yo creo que se notó mucho las no celebraciones. Aunque el año pasado ya sí que hubo gente, el año pasado se calcula que más de 2.000 personas, pero bueno, estuvo bastante animado para lo que nos esperábamos. En el anterior solo hubo una imagen de una persona en la campa que fui yo. Sí, sí, la recuerdo. Y vamos, mis críticas tuve. Yo no sé si usted, ha habido un debate muy encendido aquí, no sé si lo ha estado escuchando antes. Un poco, la última parte. Bueno, no sé si usted no ha tenido mucha suerte con los presidentes de las Cortes. Lo digo porque el anterior, Luis Fuentes de Ciudadanos, le quitó el nombre. Era la Fundación Villalar y lo llamó Fundación Castilla y León. El nuevo de Vox, Carlos Poyán, decide no ir el sábado a Villalar. ¿Qué le parece que no asista? Pues a mí, vamos, yo ya me espero todo porque cuando entra alguien incipiente, vamos, nuevo, pues tiene que dar la nota y parece ser que lo más discordante es Villalar. O sea, o lo más es no, por decirlo de alguna manera, para, dicen, esto, ¿qué hacemos? Y decimos, pues esto es lo que hizo Luis Fuentes, que se fue a León, alguien le sopló en la oreja que tenía que decir que se iba a cargar la fundación y la fiesta y allí lo soltó sin medir. Yo le, en ese momento, lo califiqué como un analfabeto político, porque me pareció que así fue, y luego lo hemos dicho. Pero, curiosamente, después de pasar el proceso del quinto centenario y demás, Luis Fuentes hoy es un converso, o sea, hoy es un defensor de los comuneros. Entonces, si es para bien, eso ha sido para bien. Bien, lo de Carlos Pollan, pues ya lo veremos, o sea, tiene que pasar. Ya ha llamado, ha hablado con él. No, hasta ahora no hemos hablado nada, vamos, yo además lo encuentro razonable porque bastante habrá tenido hasta que se ha constituido el gobierno y la Junta de Castilla y León. Entonces, el que no me haya llamado no cuenta, para mí no me cuenta. ¿Qué ocurre? Que sí que le podría decir algunas cosas, pues en el sentido, como se las dije a Luis Fuentes, no porque yo sepa más que nadie, sino porque he vivido todos los millalares desde el principio hasta el fin y he visto arenales y he visto todas las movidas que hablabais anteriormente, pues una experiencia tengo sobre eso. No sé si quiere decirle algo, animarle de alguna forma para que se lo repiense. Bueno, yo lo primero que hay que valorar cuando estás en una institución es lo que representas. Y efectivamente representa a la ciudadanía de Castilla y León. Las Cortes son todos los ciudadanos de Castilla y León. Claro, en Castilla y León hay dos millones y pico de ciudadanos y a Villarreal puede ir un 3-10%, en este caso sería el 10% más o menos. Pero es un número importante de gente la que hay allí y hay un problema, o sea, el no hacer Villalar normalizarle, en el sentido, antes me hacían... Y por ejemplo, el manifiesto de Villalar, que se recupera después de 10 años, ¿eso normaliza, desnormaliza, perdón por el palabra? No, no, así no era. Mira, yo el manifiesto de Villalar le he defendido siempre, después de quitarle, siempre he dicho que era un punto de encuentro extraordinario, porque yo he participado desde cuando se hacía el... ¿cómo le llamábamos? No me acuerdo ahora exactamente. Bueno, era la plataforma que se reunía en los bajos del Teatro Calderón en el año 77, primeros Villalares. Bueno, yo estuve allí. Pero aquello era, a mí me parecía lo más insólito que te puedes imaginar. Encontrarte allí, todos los colectivos, desde derechas a izquierdas, todo lo que podía representar a la sociedad castellano-leonesa, estaba allí metido en un sotano, debajo del Calderón. Luego se hacía en otros sitios, había una persona que coordinaba y lo mismo se pasaban 15 días discutiendo cómo se cambiaba un punto y una coma. Pero lo que ocurría, o sea, lo bueno que tenía eso, es que allí confluían todas las ideas para intentar en un documento sacar algo de lo que era la comunidad. Casi siempre era más lo negativo que lo positivo. Es una contradicción que yo tengo y por eso me inventé el año pasado lo del canto de esperanza, que lo hizo el presidente del CES, para hablar en positivo. ¿Por qué esta comunidad, esta tierra tiene mucho que hablar? No sé si ha leído el manifiesto. Y además todos. Ha leído el manifiesto. No lo he podido leer, sí que lo tengo, pero no lo he podido leer. ¿Hay algún riesgo o no de politizar aún más esta fiesta que, bueno, últimamente es verdad, que está su reivindicación en el monolito, la mayor parte de los partidos, pero luego es muy familiar, ¿no? Sí, claro. El perfil de la gente que va fuera incluso distinto. Todos yo creo que los que teníamos que hacer presencia o que hagan presencia allí, teníamos que tener en cuenta eso. Normal. Ser una fiesta normal y sí que tenga... O sea, Villalar sin el tinte reivindicativo no es Villalar. Eso lo tiene... Hay que asumirlo y además es bueno. O sea, el que en un día la gente se pueda expresar bien, pero todos. Todos, o sea, no excluyendo a nadie. En Villalar no se puede excluir a nadie y menos si tiene representación parlamentaria. ¿Por qué? Pues porque es eso, representar al pueblo. Pero lo que yo, vamos, defendería sería eso, ver en el escenario de Villalar la reivindicación y la celebración, la fiesta y sobre todo ensalzar todo lo que nos engrandece. Por cierto, este año va a haber un dispositivo de seguridad bastante superior al del año antes de la pandemia. ¿Eso es porque preven que haya algún tipo de tensión o de problemas? A mí no me han comunicado nada lo que hay, eso lo conocemos todos. Es un grado de esto, de lo que puede ser, como lo llaman, para lo de la de prevención. Estamos en nivel 4 en alerta, pero no estamos en Villalar. Estamos en todos los sitios donde se reúne un montón de gente. Entonces, eso es lo que hay. Villalar, claro, tiene, tú date en cuenta que la gente que va está circulando por una carretera. Hay que prever todo intento de pasos, de coches, de tal, porque es normal, porque ahora las bombas no se ponen bombas, se ponen coches en un sitio donde hay mucha gente, pero que no corremos más riesgo que el que han corrido los que estuvieron en el partido de fútbol el domingo. Eso es lo que hay. La aglomeración de gente. Claro, efectivamente. ¿Qué ocurre? Que los dispositivos tienen que ser mayores porque los accesos no son tan fáciles de controlar como puede ser una pista de coches a la salida al fútbol. Alcalde, lo que está claro es que Villalar es un símbolo indiscutible de la fiesta y de esta comunidad. ¿Cree que ha recibido todo el apoyo político y social que se merece? Yo creo que no. Aquí hubo un tiempo donde se lo creyeron y, sobre todo, donde se intentó recuperar en la época que se hablaba aquí. Lo primero fue Villalar recibe en el año 78, ciento y pico mil jóvenes. Jóvenes que eran los que ahora mismo son más mayores. Yo estaba entre ellos, entre las tiendas de campaña y celebrando como uno más, porque así lo hicimos la mayoría de los chicos de que estábamos en el pueblo. Pero, ¿qué ocurre? Que eso no se ha regenerado todo lo que se debía. Siguen yendo jóvenes. Pero, claro, hay un problema bastante grande. Y lo grande es que no se normaliza Villalar, pero es porque la imagen que transmitimos es así. Mira, antes habéis nombrado a Juan Vicente Herrera. Fue el que recuperó, el que tuvo la valentía de ir a la campa y después del parón que había, que no fue parón. O sea, Villalar se puede regenerar, fíjate, en la medida que se deje de celebrar la fiesta o de que alguien diga que se deja de celebrar la fiesta. Eso pasó con Aznar. Aznar dijo que Villalar, itinerante, vamos, la fiesta itinerante y que además... Podemos preguntar una encuesta que hemos hecho en este programa. Salía con un porcentaje muy ajustado que sí. Hernández Serrano también piensa que sí. Mira, si hoy dijeran que no se celebraba Villalar, mañana hacer la encuesta y sale el 70% que sí. Una pregunta que quería hacerle, que siempre he tenido la duda. Porque eso pasó con Aznar. Bueno, luego hablamos, Arenales. La gente de Villalar, los que viven allí, los oriundos, viven la fiesta como una fiesta patronal de su pueblo, como la fiesta de la comunidad. ¿Tienen más sentimiento o conciencia de comunidad que el resto de municipios de Castilla y León? No, yo creo que no, que la gente de Villalar celebra fiesta y la composición de la ciudadanía de Villalar es como la de Valladolid o la de otro. Hay una parte muy importante que vota al PP, otra que vota a Vox, otra que vota al PSOE y otra que al Partido Independiente o a quien sea. Es la composición del espectro social del municipio. Y participan y yo veo que está Juan Vicente Herrera, va haciendo el paseo y salen vecinos a aclamarle. Y veo que va el Partido Socialista, suele ir casi siempre Demetrio y Demetrio en Villalar, bueno, aparte de que es hijo adoptivo, pues es que es para todos en general, es una institución. Igual que es Félix Calvo Casasola, el que fue alcalde de Villalar, pues son instituciones. Por cierto, hablábamos antes de que empezara la entrevista, además me ha dicho, pregúnteme por eso, que me interesa. La petición que ustedes cursaron al Congreso de los Diputados para que erigieran un monumento, una efigie de los tres comuneros, ¿tiene respuesta? No, hasta ahora no la hemos tenido y yo espero que a ver si algún parlamentario de aquí, de la comunidad, se tiende en preguntar. Porque igual que se lo mandamos a la presidenta, fue un acuerdo de las Cortes del 1822, o sea, para dejar constancia del centenario también en Villalar. Pasó un año, al año siguiente lo intentaron. Bueno, no ha habido ninguna respuesta y yo espero, porque se mandó también a todos los grupos parlamentarios una carta diciendo que se había puesto en conocimiento de la presidenta, que ese acuerdo estaba tomado y que no estaba ejecutado. Espero que alguien lo reactive y que podamos ver ese acuerdo que hizo las Cortes Nacionales para Villalar. Alcalde, ¿qué le diría a cualquier castellano y lonés que nos esté viendo ahora, que nunca haya ido a Villalar, que digas que a mí no me convence mucho esa fiesta? ¿Cómo le animaría? Pues mira, yo creo que necesitamos mucha gente estar en un ambiente como el año que yo he inventado, el 78, que era un año de eso, de exaltación, de nuestros valores, de nuestras tradiciones, todo eso que se ha ido perdiendo, solamente se recupera si la gente hay una respuesta. Y no digo que sea la gente, necesitamos una respuesta importante de la gente joven. El día que la gente joven valore lo que, el debate que habéis tenido de lo que fue la guerra de las comunidades y que se lea a Josep Pérez o a Maraval, a Maraval y tal, ese día Villalar va a renacer totalmente y va a salir de los jóvenes. La Asociación de Jóvenes de Castilla y León este año van a leer un manifiesto, es la primera vez que participan. Eso es lo que hace falta. Le van a hacer también preguntas los tertulianos. Venga, Renales. Bueno, gracias Luis y enhorabuena por ese espíritu siempre conciliador. Sabes que hemos colaborado en muchísimas ocasiones y a mí sí que me gustaría lo que ha mencionado el alcalde, que si hay un manifiesto sea como la primera vez que lo negoció, que concretamente fue Mañeco y Raúl por parte del Partido Popular o incluso lo leyeron en la campa del actual presidente de la Junta, que sea esa reivindicación de las cosas que Castilla necesita y esa poner en valor las grandísimas oportunidades que tiene esta tierra. Yo creo que por ahí tiene que ir. Y lo que está claro es que aquí, una vez más, es el Partido Socialista y desafortunadamente, porque me gustaría que no fuese así, es el que rompe ese pacto. Es el que con este manifiesto cree, primero, no respetar la democracia de los castellanos o la voluntad de los castellanos y leoneses de un gobierno que todos hemos aceptado con absoluta normalidad, que toda la peligrosidad que tienen y que es de forma artificial que ellos dicen es que el plan de choque que se ha puesto hoy es bajar los impuestos, actuar en las zonas rurales, aumentar la competitividad. Y entonces, una vez más, es el PSOE, alcalde, el que rompe aquí, el que rompe esa convivencia, que es lo que tiene que ser la fiesta del Día de la Comunidad, y a mí solo me queda pensar pues que son los derrotados anchistas, que os acordáis de Zapatero cuando iba a la televisión y decía más tensión, más tensión, más tensión, que es de lo único que saca rédito electoral. Pero estoy contigo, alcalde, o con usted, alcalde, que aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, pues seguir trabajando y poner en valor las grandes oportunidades que tiene esta tierra. ¿Qué opina? ¿Usted fue dirigente alcalde socialista también? Sí, yo he sido, vamos, estaba considerado socialista histórico, pero, y algo me queda, o sea, no voy a renunciar a principios que he tenido, independientemente de las posiciones donde estoy. El tema de Bilalá es complejo, o sea, y lo que ocurre con la recuperación del manifiesto, que ya digo, yo lo he dicho mil veces, que se tenía, porque era un punto de encuentro muy importante. Y aparte de que era importante, había una cosa que se organizaba Bilalá desde la composición del manifiesto. Allí sabían quién iba a ir al primero a poner la ofrenda, o sea, se ponían de acuerdo para ver quién era el primero que se ponía la ofrenda y quién iba a ir al último, y muchas cosas de las que pasan, que las conocemos un poco internamente, lógicamente la mayoría no saben de cosas menudas, pero que están ahí y que tienen sus tríngulos que solamente se conocen de esa manera. Entonces, yo creo que hay tiempo también, está muy reciente todo, las elecciones y todo, pero todo llegará el momento de que se pongan las cosas también bien, y que en algún momento también tendrán que hablar, o sea, la oposición con el gobierno, porque se pueden llevar como se quiera, pero para las cosas en común se tienen que poner de acuerdo. En eso estamos de acuerdo todos. Bueno, yo realmente nada, desearle que sea un gran día para Bilalá, para todo Casileón, y que vaya mucha gente, estaba viendo imágenes de otros años, y claro, me parecía muy grato ver familias, ver niños, y bueno, pues en un ambiente distendido. Lógicamente tiene que haber reivindicación, pero yo entiendo que la reivindicación es como comunidad, no es reivindicarse a uno frente al otro, y esa necesidad de integrar, no puede ser excluyendo, sino tiene que ser uniendo. Sí, yo creo que es eso, y además hay motivos para hacer lo que yo les decía antes, si es que es muy fácil, o sea, hablar bien de esta tierra es muy fácil, porque tenemos unas cosas muy importantes. O sea, mira, yo este año, por ejemplo, son cosas que yo me invento, y que podía hacerse perfectamente desde la fundación, que podía valer para eso. Yo este año tengo, por ejemplo, doy todo el foco mediático que yo quiero para Bilalá, no para Bilalá, para lo que es la fiesta de Bilalá es una carpa de 200 metros donde se reproduce una biblioteca con autores castellanos que hablan en sus textos de los comuneros, está toda la colección de ámbito, por ejemplo, hay para recrearse en esto, pero además hay 12 autores que van a estar permanentemente firmando libros, haciendo mesas redondas, y no son autores sin importancia. Eso es una cosa que desconoce mucha gente, que Bilalá es cultura también. Es que ahí es donde tenemos que llegar. Yo me imagino a Bilalá con reivindicación, pero con una carpa, en vez de 200 metros, de 10.000, llena de autores de libros, ensalzando la lengua castellana, que es el vehículo mayor que podemos tener y del que no presumimos, o lo que es el patrimonio, nuestro patrimonio cultural, nuestra historia, que hemos llegado a todos sitios, que es que no se da importancia, pero el domingo, digo, el sábado, en Bilalá está una televisión holandesa. Y Castilla y León Televisión también. Haciéndome una entrevista a mí. Y Castilla y León Televisión también. Un alcalde que tiene... Me parece muy interesante su propuesta. ¿Qué es el que está en Bilalá? No, pero como esas... Es que hay muchas. Porque es tan rica la comunidad para sacarla rendimiento, que de verdad, que es que no podemos gastar el tiempo en mirarnos unos a los otros. Esto tiene que salir para adelante. Yo, muy brevemente, una de las cosas que cuando se atenta contra Bilalá o se quita el nombre a la fundación, etcétera, etcétera, es la excusa que se pone es que no crea identidad de comunidad. Es cierto que, en cierta manera, no representa parte del territorio, pero ¿no cree que muchas veces el sentimiento de identidad no solo se crearía con Bilalá, sino con otras cuestiones y con otras cosas? ¿Y parece como que se eximen de la culpa los políticos? Lo que no puede ser es esa decisión que se tomó, esta de quitar lo del nombre, es lo de menos. Mira, Bilalá es el pueblo que más reproducido está en calles y plazas de España y en algunas plazas de fuera de España. O sea, está el nombre. O sea, ¿tú sabes lo que es llegar a Baeza y pasar por el arco de Bilalá? Es que no se da importancia a lo fuerte que fue quitar el nombre a una institución que a mí, te digo la verdad, me da lo mismo. O sea, me dolería mucho si en Madrid quitaron la calle Villalá. Entonces, diría, pero bueno, ¿qué les hemos hecho? Porque lo que nos hicimos entre nosotros, pues es que somos así decaimistas. O sea, que es que nos matamos y decimos, ala, quitamos ahí un símbolo por esto, pero que es que son tantos de los que podíamos echar manos y ensalzarlos. O sea, lo de la identidad en Bilalá, si es que era, la fundación se crea precisamente para eso, para crearla, digo, señalarla, ensalzar los valores de símbolos, identidades de Bilalá. Se lo han quitado de los estatutos de la fundación y es que nadie ha dicho nada. Yo me he alarmado, por ejemplo, que no haya respondido nunca los grupos de default de esta comunidad porque se ha quitado de una institución, se ha dicho que eso no tiene importancia. Y dices, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Alcalde, Villalá, ¿cuántos habitantes tiene? Tiene, ahora estamos, nos faltan tres, animaros, sí. Nos faltan tres para 500. Tres para 500. Y el sábado puede haber 20.500 personas, ¿no? Estamos hablando. Sí. Eso no es nada. Eso económicamente, me imagino, que será una inyección. Para el municipio repercute muy poco porque no hay establecimientos hosteleros, no, esto, sí que, vamos a ver, si hay una tienda, ese día vende todo lo que quiere, claro, pero dos personas para despachar dan para muy poco. Entonces, sí que se nota, pero tampoco es que digas, esto nos va a hacer a nosotros ricos, de ninguna manera. Pero sí que hay otra cosa que tampoco se da importancia de Villalá, si se cuentan todas las 20.000 personas, o las 50, o las ciento y pico que hubo antaño, tal, dices, coño, pues es el pueblo más visitado de la provincia. Muy bien, también. Porque los que van a Toro Vegas y que los cuentan, a nivel estadístico de turismo, dices, bueno, y allí hay gente que se va a mirar las fachadas de las casas de los que van a Villalar, unos van a todos los escenarios, este año hay siete escenarios para ver lo que allí tú quieras, pero hay gente que va a ver las fachadas y a ver lo que se conserva, que hay cosas interesantes y es turismo. Pero no se tiene en cuenta, o sea, lo de Villalar es política. Me dicen en una ocasión, voy a hablar con la diputada de Cultura y me dice, la voy a hacer una propuesta y una cosa para Villalar, para aprovechar todas las cosas, las infraestructuras que tenemos. No, no, eso es política. ¿De qué dicen? Pues es una fiesta, la gran fiesta de esta comunidad. Y la que hablaba era una política, claro. Pues alcalde, deseo, ojalá. Hemos visto las previsiones meteorológicas, es verdad que ya no llovía, estaba nublado. Pero le faltaba poco. Bueno, pero vamos a ver, que sabe que eso es muy importante y ojalá esas 20.000 personas que más o menos cifraban que podían acercarse el sábado. Sí, yo creo que. Vamos, yo no sé si van a ir. Es impredecible porque a veces nos hemos encontrado, bueno, o luego los resultados que dan, siempre digo, lo podéis preguntar ocho días antes que ya lo sabéis los que van a dar. Ha habido casos, la forma más rápida de ver las presencias son las fotos aéreas, lo que vais a hacer vosotros con el dron. Bueno, pues eso, ahí te canta lo que hay. Pues no hace mucho, yo creo que el último año que se celebró, a mí me faltaban como en la noche del 22, más de 2.000 personas. Bueno. Digo, y luego al día siguiente, más de 5. Bueno, lo importante es ver en la campa a mucha gente con muchas banderas, el folclore típico y que la gente se lo pase muy bien. Gracias, alcalde, por estar aquí en cuestión de prioridades. Pues nada, gracias a vosotros y animaros, que no pasa nada. Bueno, gracias, alcalde. A lo mejor nos empadronamos. Natalia Valle, Natalia Valle. Yo voy a ir con mi familia, no se preocupe nadie. Qué buen espíritu el de los alcaldes de Villalar, yo me acuerdo mucho de Félix y de ti, Luis, y qué buen espíritu los dos y qué pelea, ya sabéis que para mí en política sois auténticamente los que hay que poner una alfombra roja. Es que fue el alcalde que más tiempo duró en un ayuntamiento. Sí, sí, 52 años, pero qué espíritu más contractual. Uno a uno, yo creo que lo superó por un año de Galicia. Uno de Galicia fue, pero qué espíritu más contractual. Arenales, tenemos que acabar. Ahora seguimos hablando, no te preocupes. Natalia, Rafa, Arenales. Gracias. Alcalde, de nuevo, gracias.